Si cuando salgo por la noche se adormece la mañana Se desnuda entre mis sábanas la musa perfumada Yo quisiera madrugadas solas para mí Pero soy como ese gato que no tiene donde ir Que se rompe como el cristal por el golpe Quisiera yo guardar mis miedos en un instante Y más adelante quemarlos en la hoguera Mirar hacia adelante, borrarme las ojeras La vida es pasajera, la religión bustera Me embargo en las aguas con ida pero sin vuelta Gira la tuerca, hago grande like ballena Quiero las palabras y ellas quieren que las quiera Hoy quisiera atardeceres tumbado en el jardín Quisiera que la lluvia me mojara solo a mí Hoy quisiera recordar el momento en que te vi Hay un pájaro en el aire que no sabe dónde ir Y yo pensando en ti como si fuera un videojuego Sentarme en el sofá hasta que salga fuego Pasar todas las fases jugándome la vida Si suena game over ya veremos qué haremos Y es que te añoro con deseo cuando estás en la distancia Si te tengo cerca me aburro con frecuencia ¿Qué vamos a hacer? Me falta la elocuencia si sueño con la luna Aunque tenga mil estrellas Púrpuras como la rosa del Cairo Ven a mi cama, asistirás a un seminario Lejos del ruido, lejos del asfalto Lejos de los lunes y del puto calendario Royal Lady Baby, my Davies Lejos del imperio, yo seré tu rey Dicen soy un mujeriego Que voy a lo que voy Te quiero como eres, quírenme tú como soy Música 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 Jardin Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.